Era una tarde triste y sin sol La lluvia semejaba a mi llorar La pena me invadía mi corazón Te fuiste para siempre de mi lado Después que te entregué en mi corazón La parte más bonita de mi amor La parte más sincera de mi vida Te fuiste sin decirme nada La parte más bonita de mi corazón De manera como yo te quise a ti Porque tus sueños se hagan siempre realidad Para que nunca, nunca, nunca subras Para que no te quise a ti Para que no te quise a ti Como estoy sufriendo yo No te quise a ti Para que no te quise a ti Para que no te quise a ti De manera como yo te quise a ti Porque tus sueños se hagan siempre realidad Para que nunca, nunca, nunca subras Para que no te quise a ti Como estoy sufriendo Para que no te quise a ti ¡Bravo! 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 ¡Bravo!